hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo unas compritas en woman's secret son dos cositas poquita cosa pero como está en rebaja he pensado pues enseñar lo rapidito por si os interesa podáis comprarlo bueno chicas lo primero que sale de la bolsita la primera cosa que me compré fueron estos pendientes tan bonitos fijaros qué preciosos son no llegan a ser rojo yo pensaba que son rojos pero yo los veo como un rosa fucsia son muy bonitos los pendientes ya me compré otra en woman secret que no sé si acordaréis y me han gustado mucho y son muy cómodos no pesan nada y vi esto también me gustaron bastante aquí tiene el precio 12,99 y a mí me ha salido dos euros con algo de 2 euros 99 o así súper económicos y están bien está muy bonito y por lo que yo hice el pedido en woman's secret fue por estas sandalias tan bonitas son motivos animal print y dorada van cogida al tobillo me gustaron mucho 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 digo mira pues me las pido son cómodas me las he probado han llegado esta mañana son comoditas son las típicas y duritas pero que son cómodas 25,99 se me ha quedado en 12 con algo ahora os dejo el precio final la veo súper bonita muy en tendencia cien 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 Gracias.